Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi cel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¿Qué falta más esta ni hueputa? Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mal de amor, ¿cómo se cura? Me echaste como echaron de Filipina a la segura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses No sé tú es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Echo Park Beats Houston, we have a problem Echo Park Beats Y solo espero que si no vuelves conmigo